Ay, ay, ay Es alegría Muy churica es alegría Y tú te irba a ver Y yo pa' ti en fin o que más Eso Carnada llegaste Salad que como lindas flores Carnada llegaste Salad que como lindas flores Buscando cholitas Salad que como pica flores Buscando cholitas Salad que como pica flores Así cantaremos Salad que así bailaremos Así cantaremos Salad que así bailaremos A la medianoche Salad que contigo nos vamos A la medianoche Salad que contigo nos vamos Eso, eso, eso Granita de oro No digas a nadie Salad que lo que te adoro No digas a nadie Salad que lo que te adoro Así cantaremos Así cantaremos Salad que así bailaremos Así cantaremos Salad que así bailaremos A la medianoche Salad que contigo nos vamos A la medianoche Salad que contigo nos vamos Chapa y chapa y dos deditos Un saludo para mi familia Allá en Belga A la medianoche Salad que así bailaremos Salad que así bailaremos Mi corazón y dos Salad que así bailaremos A la medianoche Salad que contigo nos vamos Salad que así bailamos A la medianoche Salad que contigo nos vamos ¿Qué dices, chocas? Vámonos cantando, salate por los purazcales Vámonos cantando, salate por los purazcales A ver qué nos dicen, salate, estos animales A ver qué nos dicen, salate, estos animales Así cantaremos, salate, así bailaremos Así cantaremos, salate, así bailaremos A la medianoche, salate, contigo nos vamos A la medianoche, salate, contigo nos vamos Vámonos, vámonos Si es, así es, siempre Recordando a todas las amigas En todo el país de Bolivia Familia López